Nogales, Sonora, la Comisión Nacional de Seguridad informa que la Policía Federal, a través de la División de Seguridad Regional, aseguró en la Garita Internacional Puerta México en Nogales, Sonora, aproximadamente 2,870 cartuchos para arma de fuego de diferentes calibres. Foto, cortesía a los hechos ocurrieron cuando elementos federales efectuaban revisiones en dicho cruce fronterizo y ubicaron un automóvil sospechoso con dos mujeres de nacionalidad estadounidense. Al proceder con la inspección, los agentes detectaron que bajo el asiento posterior de la unidad se encontraban los cartuchos de diferentes calibres. Foto, cortesía ante la probable comisión de un delito, a las dos personas les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, posteriormente junto con la unidad y los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien continuará con las indagatorias. En esta nota, Sonora, Nogales, Policía Federal, Garita Internacional, Puerta México, cartuchos de comiso detenidas.